En este caso yo empecé desde el municipal, o sea yo competí a nivel municipal, bueno voy a contar cómo fue que me metí. Ok, sí, tu iniciación en este mundo, en este mundo mágico de los ortámonos de hoyos. Pues mira, para empezar yo ya estaba como que involucrada en el mundo de la moda, porque yo desde chiquita me encantaban las fotos, agarrar la ropa de mi mamá, sus zapatillas, lo que sí me podría caminar. Y pues hace, en el 2019 me metí a una agencia de modelaje, entonces pues yo encantada porque tenía sesiones de fotos, a mí me encanta eso, como te digo. ¿Podemos decir la marca? ¿O no? ¿O ya no son parte de tu vida? Actualmente ya no voy a esa agencia, pero pues sí, ahí comencé y pues la verdad que sí tuve muy buenos maestros y me encantaba que hacían diferentes dinámicas. No era como que solo pararte y ah, comienza a caminar, no. ¿Pero dinámicas, por ejemplo? Que te ayuden a fortalecer tu seguridad y que también te ayudan a involucrarte en el mundo de la moda, de que hay que deberías usar en, no sé, otoño, invierno, así pues. Entonces te hacía crecer y también había como que talleres dentro de la agencia, talleres, por ejemplo, de oratoria. A mí no me tocó tomar ninguno, simplemente fue que una clase o algo así. Ok. Pero bueno, yo estaba más como que al modelaje, pero igual era de que caminados, sesiones de fotos, expresión corporal y pues ya, o sea, ya tenía como que un poco de amor sobre esto. ¿Ahí fue cuando conociste a Jesús? Sí, ahí la conocí. Ok. Sí, nada más que creo que no me tocaba verlo en la agencia, pero todos los de la agencia se conocían, o sea, porque los viven en redes sociales, hablaban sobre ellos, así. Y sí, ahí fue. Ok. ¿Él habló sobre la agencia? No, no habló sobre la agencia. Ah, bueno. Pero cuando vengo de nuevo, vamos a hablar acerca de todos los chismecitos que tiene acerca de la agencia. Está bien. Porque cuando lo conocí, se empezó a hablar acerca de todo el mundo este del modelaje y que la gente era muy crítica con él. Y pues él está súper alto, casi mil o dos metros, yo creo. Sí. No sé, ¿cuánto mires tú? 1,78. 1,78. Sí. Está muy bien. O sea, el promedio de mujer en México creo que está alrededor del 1,50, ¿no? Pues sí, está bien bajo, pero pues más para acá, para el norte, ya como que se perdona un poquito más que este salto. O sea, sí, pero vas para el sur y no, hombre, dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, hasta los hombres, ¿no? Sí. ¿Y qué te gustaba más de la agencia? O sea, ¿tú ibas realmente queriendo sacarle un provecho o con un propósito específico o ibas al principio por cuestión recreacional? Ajá, sí, era más bien porque me gustaba, lo tomaba como hobby. O sea, todavía me preguntaban, ¿tú quieres ser modelo de grande? ¿Te quieres dedicar a eso? Y yo así de, ay, no sé. O sea, a lo mejor sí podría ser, pero en un trabajo fijo. Sí tendría un trabajo más estable. ¿Como para una agencia, por ejemplo? Ajá, sí. Entonces, pues sí, me gustaba más como hobby porque me encantaba caminar. O sea, yo creérmela de, ay, guau, un día voy a hacer una pasarela acá. Y de hecho me tocó una pasarela en Plaza Paseo. Otoño-invierno. Sí. Sí. ¿Cómo sabes? Oh. No, sí, fue la única que me tocó y de hecho tenía como dos o tres meses en la agencia. Y pues hicieron el casting y yo así, ay, qué nervios, voy empezando. Pero sí me seleccionaron y yo pues bien emocionada. Y cómo fue el proceso de seleccionamiento. O sea, qué es lo que tienes que hacer para tú llegar a modelar bien, por ejemplo. Ok, pues con las clases, ya que sepas caminar y todo eso, el casting, pues hay distintos jueces que, pues primeramente tú tienes que llenar una hoja de tus datos, de tu altura, tus medidas y todo eso. Y luego pues simplemente tienes que caminar, literalmente. O sea, te tienes que presentar, caminar y si caminaste bien en ese... ¿Pero qué es caminar bien? Bueno, caminar como modelo. Es de que caminar derechita, la vista enfrente, no tienes que expresarte mucho porque se supone que la gente tiene que enfocarse en las prendas y tú tienes que saber manejar eso. Ok. Y tienes que caminar como que, pues, calmada, como te digo, no puedes andar expresándote acá, es de que más serio el asunto, no muevas tanto los brazos, no muevas las caderas, así, para que no llames tanto la atención tú, sino que hagas lucir las prendas. Y, o sea, pero, de todos modos, la modelo o el modelo resalta de alguna manera, ¿no? Pues sí. En el mundo están como que posicionados los mejores modelos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, un buen modelo sería como que la persona que logre totalmente desaparecer su personalidad dentro de una pasarela y simplemente expresar lo que quiere expresar el diseñador en su vestimenta. Sí, pues casi, casi. O sea, eso es lo que define un modelo guapo porque es lo que tiene que hacer un modelo. Pero, pues, yo ahorita ya no estoy en mi fase de modelo, estoy en mi fase de Miss, de reina. Ajá, pero ya empezaste. Y fíjate que, sí, hablando del caminado, sí cambia bastante porque es de que yo estaba acostumbrada a ser modelo. No movías las caderas, o sea, tenías que ponerte fija y hasta le batallas de que no muevas la cadera. Y ahora como reina te piden, saca la cadera todo lo que puedas. Entonces, fue como que al principio yo sí batallé un poquito en adaptarme porque yo ya tenía el modelaje de modelo. Sí, cambiar los hábitos, ¿no? Y me dijeron como que, reina, ahora sí expresa, voltea a los lados, sonríe, haz mil expresiones, casi, casi que hasta saluda a la gente. Sí, baila ahí. Entonces, sí, fue como que, casi, casi, ahí enfrente de la pasarela cuenta bailar. No, pues sí, o sea, tienes que mostrar mucha actitud. Sí. Y, pues nada que ver, o sea, la verdad al principio sí como que me decían, es que mueve más, mueve más, expresa más. Y yo, ay, es que el modelo. ¿Eso es cuando entraste al municipal? ¿O cuándo fue cuando empezaste a guiñarle a las pasarelas o a los concursos de belleza? Pues es que mi hermana forma parte de un concurso de belleza. Entonces, yo ya como que sabía sobre eso, de que, ah, pues hace esto, hace lo otro. Entonces, sí me interesaba, pero todavía no tenía planteado fijo de que, oye, si me voy a meter o no me voy a meter. Y, de hecho, me preguntaban mucho, pues, mi hermana era reina. Me decían, ah, tú también vas a ser. Sí. Porque, de hecho, ella también empezó. ¿Y tu mamá no te decía de que, ah, sí? Pues fíjate que no, o sea, no me decía mucho. A lo que me decía era de que, ay, tú también has tu influencer, que no sé qué. Porque ve a tu hermana muy feliz o cómo. Sí, o sea, y ve que, pues, mi mamá ya también se siente famosa. O sea, mi mamá es famosa y ella se siente famosa. Yo siento que si algún día el resto reviento, mi mamá también va a decir, ay, es mi hijo. Sí, o sea, mis papás, mi papá bien lurio. Porque hace poquito fue, en un mismo día, en dos lugares distintos, le preguntaron de qué. Oye, ¿usted es Héctor Alal? ¿Es papá de no sé quién? Entonces él así de, ¿me preguntaron? Sí. Y pues ellos encantados. Es más, se ponen más felices que nosotros. Se creen más famosos que ustedes. Sí, de hecho, sí. Ah, pues, entonces yo vi que subieron sobre el casting. Este que iba a ver de Teen Universe a Ome, apenas el municipal. Yo solo lo vi porque yo conocía a la reina, pues ya no actual, porque ahora yo soy la reina actual. Sí. La que acaba de pasar, que es Dana Vega. Dana, sí. Y de hecho, yo la conocía en SMP. O sea, ahí conocía a todo el mundo yo. Eran besties, ¿no? Pues fíjate que no, era igual. Nunca me tocó verla. Solo una vez en un evento. Porque se vivían en clases o en horarios. Sí, ajá. Había horario en la mañana, en la tarde. O creo que ella ya había terminado sus cursos. Entonces, era nada más como que parte de la agencia para hacer algún trabajo, modelaje, así. Porque ya terminó sus talleres. Ok. Entonces, pues yo sabía sobre su existencia. Y no me tocó convivir mucho con ella, pero pues nos seguíamos en redes sociales. Sí. Entonces, yo vi todo lo que ella pasaba por el concurso. Y yo así, ¡ay, qué padre! O sea, bien chiquita ya en el mundo de belleza de un concurso, pues. Entonces, cuando yo vi que ella iba a entregar corona, que decían de que, oye, pues, ¿quién quiere entrar? Y pusieron unos requisitos que, pues, eran muy sencillos. Era simplemente la edad, que es entre 14 y 19 años, si no me equivoco. 14, wow. 14. Y si entran niñas de 14. No manches. Sí. ¿Y se vende 14 o se vende...? Ay, pues, fíjate que ahorita una niña de otro estado. No, hombre. 14 años y yo creo que más alta que yo. Y es que ahorita está bien ambiguo eso. O sea, de repente eso vende que... Saca memes de que... Felices 13 años y la mujer, la niña... Mujer, mujer. O sea, ya la confundes. O sea, bueno, creo que por el maquillaje y por las facciones del rostro te puedes dar cuenta. Pero a primera instancia yo creo que está complicado identificar cuánta edad tiene una persona que está en este mundo, ¿no? Sí, luego los memes que sacan de que yo a los 13 años y no sé, yendo Naruto. Sí, yo a los 13 años acá en las maquinitas o vestido de Abercrombie con un Blackberry, ¿no? Bien secundaria. Sí, pues se ha cambiado muchísimo esto y... Y pues antes las niñas era como que veíamos más allá de... Ay, una reina de belleza. Como que a lo lejos. Y ahora pues las niñas ya saben que tienen la oportunidad y pues se lanzan a tomarla. Pero o sea, realmente saben que tienen la oportunidad o sus papás les inculcan eso. Porque a los 14 años yo creo que poder decidir tú a lo que te quieres dedicar... O sea, ya sé encaminarte, ¿me explico? Digo, no sé qué tanto influye a la decisión de los padres, pero muchas veces está con base en esa teoría, ¿no? Sí, pero la verdad yo creo que eso depende más bien de ellas. Porque no es así como que un papá no te puede obligar a meterte en un concurso de belleza. Bueno, yo opino eso porque... Pues quién sabe, ¿no? Pero sí. Pues es que no es solamente pararte, tomarte una foto, ya saliste bien. No, o sea, pues obviamente tiene que tener una preparación. Y si tú no tienes ganas, pues nunca vas a mejorar y no vas a llegar a ningún título o algo así, pues. Entonces yo creo que es más bien el sueño que tienen las niñas. Porque es más bien eso, como un sueño de una niña de que... Ay, quiero ser reina. Ok, es como un niño que juega a fútbol. Sí. Por ejemplo. O sea, quiero ser futbolista profesional. Si las niñas... Ay, quiero ser reina. Ajá. Que igual también eso se puede formar en el crecimiento, ¿no? De que a mi papá le gustaba mucho el fútbol y yo iba a jugar con él. Y ahora yo quiero jugar fútbol. No necesariamente porque mi papá me lo obligue. Ajá. Pero pues me inculcó esos hábitos de niño y ahora yo lo veo como una profesión, ¿no? Sí, de hecho sí me ha tocado que muchas niñas de que dicen... Ay, mi mamá quiso ser reina o fue reina. No sé, ya sea de su secundaria o lo que sea, pero fueron reinas. Sí, de hecho yo tuve varias tías que eran reinas y mi papá decía que yo ya estaba acostumbrada a tener reinas en casa. A gusto. Sí.